...de Román Zendoya, de Pedro Sánchez, me ha puesto un nudo en el estómago. Las promesas incumplidas de Sánchez. Me ha puesto un nudo en el estómago porque me preocupa, me preocupa como ciudadano que nos represente a alguien que es capaz... Porque esos vídeos no tienen 10 años, esos vídeos son de hace... Son bien recientes, sí, sí. Ese vídeo, esa parte última donde le dice a Ferreras yo no dormiría estando Podemos en el gobierno, ni el 95% de los españoles, ese vídeo tiene mes y medio. No estamos hablando de la prehistoria, por lo tanto, me preocupa bastante y de verdad que me ha asustado, créeme que he sentido hasta miedo, de verdad, puede ser una cosa muy exagerada, pero es verdad, siento preocupación porque alguien pueda haber dicho todo eso que ha dicho. Todos hemos recibido en nuestros WhatsApp, en nuestros vídeos, en nuestros móviles durante mucho tiempo, todos estos cortes, muchos más de estos que tú has puesto, donde Pedro Sánchez decía, nunca con este, nunca con el otro. Pero yo también pregunto, parece que al PSOE no le ha votado nadie, pero el PSOE ha ganado las últimas elecciones. Parece que PSOE y Podemos no les ha votado nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!